Hola amigos, soy Cristian. Creo que la mayoría de ustedes tienen una botella de enjuague bucal. El día de hoy les voy a compartir los usos super sorprendentes de enjuague bucal. Además de contribuir a mantener tus dientes y encías sanos. Este producto tiene otros usos que seguro que desconoces y que te van a sorprender. El enjuague bucal tiene unas propiedades antisépticas y antifúnicas que hacen que sea idóneo para otros usos. Aparte de la higiene bucal, para hacer la prueba de los trucos preparados para este video, podemos elegir cualquier tipo de producto sin importar las marcas. Número uno. No, uno. Número uno. Cuidado de tus pies. O sea, este producto elimina el eczema y mantiene la higiene de tus pies. La receta de la mezcla para el cuidado de los pies es como siguiente. Primero, mezcla dos tazas de agua y una taza de vinagre. Y una de enjuague bucal. Ya está todo. Y luego, haz baño de pies con la mezcla preparada durante 10 minutos. Luego podrás sentir la mejora de la piel en los pies. Y eczema también. Número dos. El uso para limpiar el cepillo de dientes. Solo deja tu cepillo toda la noche a remojo en un vaso con enjuague bucal. De esta forma, podrás eliminar las bacterias que se acumulan en el cepillo. Número tres. El uso para desodorizar el calzado. Primero, llena un pulverizador con enjuague bucal y la mitad con agua. O sea, la mitad enjuague bucal y la mitad con agua. Con esta mezcla, vamos a llenar un pulverizador. Y pulveriza el interior de tus zapatos. ¡Fsh! ¡Fsh! De esta manera, podrás eliminar las bacterias. Y mal olor en tus calzados. ¡Ya limpio! Número cuatro. El uso para calmar las picaduras de insectos. Primero, aplica el producto a la inflamación y picadura de insectos. Y podrás sentir la mejora de picazón de inmediato. Número cinco. El uso para prevención de la gaspa. El elemento antiséptico que el enjuague bucal contiene también resulta de un buen efectivo para prevenir la gaspa. Lo primero que debes hacer es mezclar el producto con un poco de agua a razón de 5x5. O sea, mitad y mitad. Luego, lava el cabello con shampoo y enjuaga. Después, vierte la mezcla. Y esperamos unos minutos. Después, nada más enjuaga el cabello. Haces todo súper simple y fácil, ¿no? Número seis. Seis. El uso para la solución de los viejos en el cabello. Simplemente haz la mezcla en un recipiente mitad de agua y mitad de enjuague bucal. Y la vierte en el cabello y luego deja unos minutos y enjuaga el cabello. Dice que los viejos no soportan el olor a mentol. Así que puedes ahuyentarlos con la mezcla dicha. Simplemente. El último uso. Número siete. Siete. Es un desodorante casero. Ahora sí, tienes que salir y te necesita aplicar el desodorante. Sin embargo, no lo tienes en tu casa. Entonces, no te preocupes. Te enseño una manera súper fácil para hacer un desodorante casero. Saca un algodón facial o alguna tela limpia y empaparlo en enjuague bucal. Puedes usarlo como un desodorante casero. Pero no te recomiendo usarlo de forma habitual. Solamente te lo enseño como algo que puedes reemplazar un desodorante normal. Ah, se me olvidó contarles una cosa más. Hay otro uso, o sea, último uso que les quiero contar. Según los doctores, es también efectivo para esterilizar las heridas. Causadas por los acnes o granos en el rostro. Además, la esterilización con el enjuague bucal ayudará a calmarlos y eliminar. Bueno, hasta aquí terminamos. Gracias por ver este video y también por favor suscríbete a nuestro canal. Y vamos a esperar tus comentarios aquí abajo sobre las buenas ideas para nuestros próximos videos. Y vamos a chequear qué idea podemos tomar para nuestros próximos videos. Gracias, como de siempre. Y nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!